La provincia evalúa la implementación del pase sanitario. Luego de la reunión del COFESA, la Ministra de Salud, Sonia Martorano, brindó detalles sobre lo acordado. La medida será para eventos masivos, en espacios abiertos o cerrados, superiores a las mil personas y viajes grupales. Los grandes lineamientos que vienen a nivel nacional, que son los de mínima y luego cada jurisdicción avanza, son pase sanitario mayores de 13 años. Por eso lo queríamos ir aclarando para que todos los mayores de 13 años, que ya están todos en condiciones de tener las dos dosis, bueno, si a alguno le falta la segunda, que se acerque y que no se haya vacunado, nos quedan unos días para ir completando. Va a ser mayores de 13, para eventos masivos, y cuando decimos masivos son todos aquellos que tengan mil o más personas, sean en ambiente cerrado o en ambiente abierto. Eso no hay ningún lugar a duda. Viajes grupales, todo lo que es viajes grupales es con pase sanitario. Y por supuesto lo que tiene que ver con lugares cerrados, no hay ninguna duda en lo que es boliches, eventos donde haya bailes y todo lo que sea fiestas, y cines teatros se está terminando de ilucidar. Hay dos o tres casos más que se está viendo hasta donde se avanza. Bares y restaurantes, en principio esperaríamos un poquito en la provincia de Santa Fe. Está reuniendo justamente el Ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, con las distintas cámaras. ¿A qué me refiero? A las cámaras que tienen que ver con los eventos, las cámaras de boliches. También a lo que tiene que ver con gastronomía, porque esto en segundo paso obviamente que va a ser generalizado. Así que se va a tener que controlar, digamos cuando se vende una entrada en un recital, tener que presentar con la compra el QR y luego en forma aleatera se irán controlando en la puerta, por supuesto. Hay algo puntual por lo que Tucumán comenzó, es que tenía bajo el nivel de vacunación. Esto incentivó muchísimo la vacunación. Buenos Aires va a comenzar el 21 y justamente estos puntos los puso. Santa Fe no está en la norma general. Santa Fe está estudiando esto. Por eso le digo, la línea general es esto que mandamos. Los viajes, lo masivo, los boliches, insisto, cines, teatros y esperaríamos con gastronomía por ahora. ¿El pase sanitario para qué sirve? Primero, para que aumentemos los niveles de vacunación. Segundo, venimos hablando que el grupo 18-39 no tiene inconveniente, se colocó su primera dosis sin ningún problema, pero no están acudiendo al segundo turno. Mucho tiene que ver con que inicialmente dijimos boliche se pedía una dosis, cancha se pedía una dosis. Bueno, a partir del pase son dos dosis para vender las entradas. De manera tal que esto va a incentivar a este grupo que no tiene problemas, pero que no acudieron. Les pedimos que tienen este tiempo, desde hoy que es 7 de diciembre hasta ya el 20, 21, que donde probablemente ya podamos estar con estos decretos, tienen tiempo a colocarse su segunda dosis. Gracias.